un ssd que sea slc aquí el amigo cordero por instagram me pide alguna recomendación de un ssd de tipo slc no mi pana no funciona así no hay slc hoy día no no en estos precios así para consumo masivo ellos en su línea de producción te hacen los mismos chips estos son los chips de nan flash ellos hacen chip idénticos van por versión no es que fabriquen el slc en un sitio del tlc en otro y lo vendan aparte no no a menos no en estos modelos no en estos precios puede ser que si hay algunos modelos de grado industrial que de poca capacidad que fabrican aparte que sean slc solamente si puede ser que todavía están en producción pero hoy día dlc es una técnica esto va por firmware ya las nan flash tienen unos transistores especiales que retienen una carga eléctrica no son como los transistores del procesador que son con puertas lógicas no estos retienen cargas eléctricas como una batería como la batería del móvil imagínate eso pero diminuto algo así en miniatura tipo una batería esta barrita de carga de batería esto imagínatelo pero tallada en silicio en pequeñísimo baterías así todas juntas una al lado de la otra o en una cuadrícula digamos en una matriz eso sería un chip de memoria nan flash y el controlador el controlador es este que está aquí es un procesador a rm como el del celular más o menos le pide a cada uno de los chips de memoria guardar o consultar también el estado de cada una de las baterías o sea el nivel de carga ya un millón de esos transistores es un megabit verdad mil millones viene siendo un gigabit y un billón que sería en inglés trillion por día a la 12 ya eso sería un terabit terabit son 128 gigas pero antes debo darte un mensaje de mi patrocinante cupcakes es un sitio donde venden llaves de software que pasa que tú vas a activar tú compraste tu hardware nuevo no tú armaste tu pc gaming pusiste tu tarjeta madre nueva pusiste tú tus ssd súper rápido súper veloces a lindo todo y después que va a hacer meterle windows sin activar o windows pirata no si me va a venir a decir ahora que lo vas a activar por cmd por no sé dónde por pico portal por ahorrarte 18 dólares bueno 18 si lo hace en windows 10 actualizas a 11 creo que en 22 si lo hace a 11 directo una cosa así no no sé exacto revisa el enlace que está en la descripción ya sabes no te quedes con eso de windows se está sin activar y no te pongas a estar metiendo cosas piratas esos arriesgados eso es peligroso y con peligroso no me refiero a que es que te vaya a venir la policía y tal no 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 se trata de eso peligroso me refiero a que te pueden hackear se pueden meter en tu computadora y ver tus cosas y a lo mejor tienes claves importantes ahí tienes fotos de tu novia tienes cualquier vaina no mira cupcakes código acá enlace en la descripción continuamos como el controlador guarda el nivel de carga en cada uno de esos transistores más o menos ahí puede estar al 80 90 por ciento eso es un 1 y si está muy por debajo tipo 10 20 por ciento eso es un 0 ahora qué es lo que hace el tlc que es lo bello del tlc que cada uno guarda tres bits el triple porque porque en cada celda mide el nivel de carga si ya te decía que una celda cargada es 1 y una celda descargada es 0 eso se llama slc tlc en vez de eso mide como con una carga más precisa del 0 al 7 si mides la carga si está al 80 por ciento eso viene siendo un 6 ves el 90 por ciento ya es el 7 es del 0 al 7 la escala y ahí dejo en binario para que veas que son 3 bits la escala es del 0 al 7 o sea son 8 estados un 25 por ciento de carga viene siendo un 2 8 niveles pues siempre son 3 bits el 7 es 1 1 1 y el 0 es 0 0 0 8 niveles de carga repito el tlc es una técnica para guardar 3 bits en donde antes se guardaba solo 1 así se triplica el espacio es para ahorrar espacio para que tenga más capacidad no es para mejorar la calidad es para aumentar la capacidad ahora te dicen que el slc es mejor pues si es obvio es mucho más fácil tanto para el controlador como para la nand medir 0 y 1 o retener 0 y 1 es mucho más sencillo si está por aquí si está por aquí va a ser más rápido va a ser más eficiente todo pero va a tener menos capacidad también es mucho más probable que guardando 3 bits por cada celda vas a tener o podrías tener errores en la medición medir del 0 al 7 es más difícil que medir del 0 al 1 o sea son 8 niveles de carga en 8 niveles de carga se puede corromper algún dato por el camino no pero es que los chips están saliendo todos buenísimos todos pasan un control de calidad y funcionan bien en tlc ahora en qlc hay que ser más precisos todavía qlc del 0 al 15 ves caben más son 4 bits por cada celda o sea los niveles van del 0 al 15 pero eso ya no los quiere nadie porque según no están tan fiables como el tlc ya en este caso medir 16 niveles es demasiado riesgo para ganar solamente un 25% más de capacidad estás midiendo el doble de niveles para ganar un solo bit más entonces le ponen a trabajar como que más lento aguantan menos ciclos todo por ganar un bit aunque esto va mejorando esto lo van perfeccionando cada vez por ahora el estándar en la gama alta es el tlc total que es el mismo chip al final hasta el punto que lo están usando para hacer caché con eso hay firmware que toma una parte del espacio libre y se pone en modo slc y en ese espacio hace de caché que parte del over provisioning se pone en modo slc para que sea más rápido haciendo de caché hacen eso en lugar de tener un chip de dram por ejemplo se ahorran un chip de dram también se ahorran el calor que genera un chip de dram extra se ahorran la latencia de la dram se ahorran todo eso y esto es algo dinámico el firmware cambia el modo de las celdas automáticamente el firmware decide cuándo ponerlas en slc y cuando ponerlas en tlc él las pone en slc un ratico para hacer de caché en un determinado espacio nada más cuando hay espacio libre o usando el espacio libre del over provisioning también cuando tú leas que un ssd tiene slc caché bueno eso es una especificación como que una forma elegante de decirte que no tiene un chip extra para dram pero tiene un truco de todos modos para hacer una caché que funciona y funciona bien de hecho yo en mi opinión hasta funciona mejor algunos fabricantes ya están haciendo software para que tú puedas convertir tus tlc en slc eso sí vas a perder dos tercios de la capacidad si él es de un terabyte en tlc será de 300 gigabytes en slc yo todavía no tengo uno que lo haga no lo tengo no tengo ningún programa que lo haga no lo sé no lo he usado pero sería interesante si alguien sabe escríbeme avísame a ver si se le puede hackear el firmware a los ssd que tengo aquí o algo así para convertirlos me encantaría probar el rendimiento de cualquier ssd de estos en slc a mí me gustaría hackear un ssd de estos cualquiera y digamos que quisiera convertir un ssd de 512 gigas en uno de 75 gigas pero que fuese como que indestructible algo así claro porque no siempre necesitamos espacio hay veces que la fiabilidad es algo crítico si alguien sabe hacerlo por favor escríbeme avísame me explica y lo hacemos ahí hacemos una prueba los ssd los tengo ahora tú sabes quién si te los hace quién si te fabrica los slc te los hace a medidas se los pide si te lo hace bueno sky high memory sí pero tienes que mandar a ser mail mira aquí está onfi lo quiero de 67 pines con x16 de 8 gigabit como tú se lo pidas ellos te lo tienen el puro chip eso sí no al pcb solamente el chip ellos te hacen el chip todo esto que es la tarjetita no la tarjetita el m.2 el controlador eso tendrías que ponerlo tú tendría que soldarlo tú ahora comercialmente en un entorno productivo ya conviene más comprar dos tlc en modo espejo que uno sea una copia de seguridad del otro si se daña uno bueno lo reemplazas en caliente te da más espacio que tener uno solo en ese lc que a fin de cuentas se puede dañar igual antes en cambio no existió nada de eso antes en el pasado digo antes todo era ese lc y era plano las nand flash se están desarrollando desde finales de los 80 pero eran de kilobytes y en los 2000 eran de megabytes no tenían tanta capacidad como ahora ahora los medimos en tera por eso es que antes no se pensaba en eso como un sustituto del disco duro además la controladora no tenía ni siquiera la velocidad de la controladora de un disco duro imagínate eran más lentos que un disco duro antes cualquiera que tenga un pendrive del año 2000 del 2005 2004 2007 sabe que un pendrive era una porquería comparado con los dispositivos que tenemos ahora tanto que dispositivos portátiles preferían usar mini discos duros como el ipod aquel usaban mini discos duros y no usaban nand flash y otra cosa cuando te hablan de capas es otro tema completamente distinto por eso dije que antes todos eran planos aparte de que todos eran de clc también eran planos son dos temas distintos plano es que no tenía capas encima era una sola capa y ya las capas no tienen que ver con los niveles ok cuando te hablen de capas capas es una cosa niveles es otra eso que acabamos de contar slc tlc esos son niveles las capas quieren decir que estas matrices de transistores de puerta flotante en vez de ser un rectangulito de transistores están uno encima del otro y hacen como que un paralelepípedo de transistores o una figura de matrices apiladas que se puede decir que es de tres dimensiones por eso le dicen nand 3d cuando lees 3d nand flash tlc 232 capas eso quiere decir que las celdas son tlc y que haya apiladas 232 una encima de la otra espero que esta vez si haya podido aclarar este tema que es algo que siempre se complica y ahora sí tanto drama por un tlc gracias y revienta la caja de comentarios